Muy buenas a todos, hoy os voy a enseñar a cómo mejorar drásticamente la calidad de vuestras grabaciones de audio Vamos a pasar de lo que estamos escuchando ahora mismo, que es el micrófono enterrado de la cámara A lo que estamos escuchando ahora, que estamos grabando el audio de forma externa Así que si quieres saber cómo conseguirlo, esto es Tecnomad y vamos con ello Hago este vídeo también como segunda parte del vídeo en el que os enseñaba a grabar vídeo con esta pequeña cámara que tengo aquí Con la Sony Alpha 5000, es una cámara de Sony APS-C sin espejo de iniciación, es una cámara bastante básica Tiene sus limitaciones para grabar vídeo, pero también para grabar el audio Porque no podemos colocarle un micrófono, no tiene entrada de jack y además tampoco tenemos una zapata para colocárselo de forma externa Por ejemplo, la Sony Alpha 6000 también tiene una zapata multi en la que le podemos colocar micrófonos con este adaptador Pero tampoco tenemos la entrada de micrófono por jack de 3.5 Lo que vamos a explicar hoy es compatible con cualquier cámara Vamos a grabar el audio de forma externa para mejorar muchísimo su calidad Es especialmente recomendable para este tipo de cámaras a las que no les podemos poner un micrófono Como la Sony Alpha 5000, 5100 o la Sony Alpha 6000 que os acabo de comentar Porque la única manera de obtener un audio de calidad es grabándolo de forma externa y no con el micrófono integrado Grabar el audio directamente en la cámara puedes pensar que es mucho más rápido que hacerlo de forma externa Pero la calidad que vamos a conseguir es mucho menor Ya os lo he enseñado al principio, pero para que puedas comparar Ahora estás escuchando el audio grabado directamente en el micrófono integrado de la Sony Alpha 7R III Es un micrófono estéreo que para ser un micrófono integrado no está nada mal Pero evidentemente tiene sus limitaciones si lo comparamos cuando grabamos el audio de forma externa Ahora mismo estoy grabando el audio en una grabadora y estoy utilizando un micrófono Así que vamos a ver qué es lo que necesitamos para conseguir estos resultados Lo que vamos a emplear van a ser tres cosas Primero un micrófono, te recomiendo el Rode VideoMic Pro El que yo utilizo no es la última versión pero para mí es más que suficiente Y además lo podéis encontrar mucho más barato Se le puede poner una ganancia de menos 10 o más 20 decibelios Y tiene una opción para recortar frecuencias y quitar ruidos de fondo Está muy bien, cuesta unos 150 euros Yo además te recomiendo adquirirlo con el antiviento Sobre todo si vas a usarlo en exterior y no quieres sonidos producidos por el viento Que son bastante molestos Segundo, necesitamos un dispositivo donde poder grabar el audio A ser posible una grabadora con funciones dedicadas La que yo te recomiendo es la Zoom H1 Es una grabadora muy básica pero nos ofrece una calidad muy buena Te permite grabar en formato WAV Por supuesto le podemos conectar un micrófono Podemos ajustar el nivel de grabación Le podemos colocar unos auriculares para monitorizar el sonido Y además también le podemos cambiar el volumen cuando lo estamos escuchando El manejo es como os digo súper sencillo Esta Zoom H1 nos da muy buena calidad La única pega es que la Zoom H1 utiliza pilas AA No tiene batería integrada Pero siempre puedes comprar pilas recargables Y además tiene bastante buena autonomía Tercero y por último vamos a necesitar un soporte Para montar en la cámara, la grabadora y el micrófono Esto es muy necesario Más todavía en cámaras que no tienen zapata de flash Como os decía antes La Sony Alpha 5000, Alpha 5100 o Alpha 6000 Por eso para poder utilizar estos accesorios Súper recomendable las aulas de Small Rig Yo utilizo para la Sony Alpha 7 R3 La Sony Alpha 6300 Y la Sony Alpha 5000 Las tres cámaras que tengo Tienes para muchísimos modelos de cámaras De Canon, de Nikon, de Panasonic, de Fujifilm, de Sony Como tengo yo Son carcasas especialmente diseñadas a medida para cada cámara Aleación de aluminio súper resistente Y además muy funcionales Tienes orificios de un cuarto de pulgada Por lo que vamos a poder montar multitud de accesorios Como los que estamos usando hoy La grabadora y el micrófono Fijaros además que por ejemplo Las cámaras Sony Alpha 5000 y Alpha 5100 Tienen un agarre muy pequeño Y esta carcasa de Small Rig nos va a dar una empuñadura mucho más estable Así que súper recomendable esta carcasa Si tienes alguna de estas cámaras Podrías pensar que con la grabadora es suficiente Porque al fin y al cabo La grabadora ya tiene un micrófono Así que para qué quieres otro Ojo, mucho cuidado La Zoom H1 tiene un micrófono que es de muy buena calidad Pero es un micrófono estéreo Es un micrófono omnidireccional Esto quiere decir que va a grabar el sonido en todas las direcciones Alante, atrás, arriba, abajo Entonces está muy bien para según qué situaciones Pero por ejemplo Para grabarme la voz como estoy grabando ahora mismo No es lo más adecuado Es mucho más útil utilizar un micrófono Como el que os he enseñado El Rode VideoMic Pro Que es un micrófono de cañón Es un micrófono cardioide Que dirige mucho mejor el sonido El Rode VideoMic Pro focaliza el sonido Hacia una dirección, hacia adelante Y por eso para grabar la voz Es mucho más útil que el micrófono Que tiene integrado la Zoom H1 Ahora mismo estáis escuchando el sonido grabado directamente En la Zoom H1 con su micrófono estéreo Tengo la grabadora puesta encima de la cámara Está más o menos a un metro y medio de distancia Y no es lo más aconsejable para grabarme la voz Ahora sigo grabando el sonido en la Zoom H1 Pero le he conectado el micrófono Le he conectado el Rode VideoMic Pro Ahora el sonido está mucho más focalizado Está yendo en una dirección Y por eso lo oís mucho más nítido Y mucho más limpio Y aunque tu cámara tenga entrada de micrófono Si grabas el audio externamente Con la Zoom H1 y el Rode VideoMic Pro La calidad que vas a obtener También va a ser mucho mayor Ahora mismo estás escuchando el sonido grabado Con el Rode VideoMic Pro Pero grabado directamente en la cámara Grabado directamente en la Sony Alpha 7R3 Tengo el micrófono exactamente a la misma distancia Lo único que he hecho ha sido conectarlo a la cámara He ajustado el volumen y le he dado a grabar Ahora estáis volviendo a escuchar el sonido grabado En la Zoom H1 con el micrófono Rode VideoMic Pro Tengo el micrófono exactamente a la misma distancia Pero como habéis podido comprobar El audio que graba la Zoom H1 Es de bastante mayor calidad Que el que graba la Sony Alpha 7R3 Una recomendación para que mejoréis muchísimo La calidad de vuestras grabaciones Es que cuando grabéis el audio Que acerquéis lo máximo posible el micrófono A la fuente de sonido Ajustad el volumen de grabación Bajando si es necesario Pero acercando lo máximo posible el micrófono A vuestra fuente de sonido Vais a obtener un audio mucho más limpio Ahora mismo estáis viendo Como ha cambiado todo el punto de vista Como ha cambiado el ángulo de visión Y eso es porque acabo de cambiar el objetivo Estaba grabando con el Sony 6 55mm 1.8 Y acabo de poner el Sony 6 16-35 Estoy grabando en 24mm Una distancia bastante angular Y en f4 Este objetivo no tiene mayor apertura Y por eso también veis el fondo bastante más enfocado Todos los elementos están exactamente en la misma posición Y a la misma distancia Por aquí tengo el foco con el que me estoy iluminando La cámara la tengo aproximadamente a un metro y medio Y por aquí tengo el soporte del micrófono Donde lo coloco Si utilizas un gran angular como estoy haciendo yo ahora mismo Lo tienes más complicado Para que el micrófono no salga en tu grabación de vídeo Para eso lo que tendría que hacer es levantar Tendría que alejar el micrófono Para que no me salga el micrófono en el plano Al grabar con esta distancia focal de 24mm tan angular Tengo que alejar muchísimo el micrófono Y entonces la calidad del sonido es peor El micrófono no está tan cerca Y el sonido no es tan limpio La calidad que obtenemos cuando grabamos el audio De forma externa De forma separada Cuando lo hacemos directamente con el micrófono de la cámara Es mucho mejor Eso se nota a la vista Pero claro cuando grabamos el audio de forma separada De forma externa En una grabadora Como hemos visto en el vídeo de hoy Tenemos por una parte la pista de vídeo Con su pista de audio que hemos grabado en la cámara Y por otra parte la pista de audio de la grabadora Entonces como juntamos esto Te voy a enseñar entonces a sincronizar las pistas de audio Lo más sencillo y lo más fácil Lo mejor que podemos hacer Es simplemente dar un chasquido con los dedos O un aplauso Esto nos está generando picos de audio Que van a ser la referencia Nos van a marcar la guía Para poder sincronizar luego nuestras pistas de audio Y ahora os voy a enseñar Cómo se hace en Adobe Premiere Aquí estamos ya con Adobe Premiere abierto Simplemente con nuestros archivos importados Por un lado tenemos el vídeo Que hemos grabado con la Sony Alpha 7 R3 Que también tiene su pista correspondiente de sonido Y por otra parte tenemos la pista de sonido Que es la grabación que hemos tomado con la Zoom H1 Y el Rode VideoMic Pro Simplemente tenemos que arrastrar estas pistas A la línea de tiempo Tenemos que identificar los picos de audio Que hemos generado con el chasquido de dedos O cuando hemos aplaudido Y los tenemos que hacer coincidir Y ya está Pero este proceso aún se puede hacer más rápido Se puede automatizar Seleccionamos el audio y el vídeo Botón derecho Sincronizar audio Y listo En dos segundos Audio sincronizado Ahora lo único que nos queda Es eliminar el audio que hemos grabado Directamente con la cámara Y anidamos la pista de vídeo Con la pista de audio que tenemos de la grabadora Como hemos visto de forma súper sencilla Podemos mejorar drásticamente La calidad de nuestras grabaciones de audio Cuando grabamos el sonido de forma externa Especialmente recomendable Y prácticamente imprescindible Si tienes una cámara A la que no le puedes conectar un micrófono Como la Sony Alpha 5000 5100 o Alpha 6000 Espero que esto te haya servido de ayuda Si es así suscríbete Para estar al día con los últimos vídeos Y las últimas novedades Yo soy Tecnomad Y nos vemos en el próximo vídeo